Cuando estaban ahí en la entrega de premios, un pakistaní me regaló un palo y dijo bueno, voy a empezar a jugar al hockey y así fue que empecé a jugar. El fin de semana con el CELA es algo muy lindo, es como el traje que uso para un casamiento. Ya cuando tenía 22 años me surgieron las posibilidades de jugar en Italia. La verdad que fue algo muy bueno y no me arrepiento para nada de haber jugado para el seleccionario italiano. Lo más lindo que me pasó desde que empecé a jugar, creo que jamás, si bien soñé siempre con llegar ahí, es algo que es inexplicable. Estamos entrenando convencidos de lo que queremos, que es mantener al club en primera, sobre todo convencidos de que Muni B se va a quedar en largo. Mi primera camada fue aquella de Nacho Mane, que ya son chicos muy grandes. Un chico que era Santi González, que era el más chiquito y el apodo Dinamita, el cual hoy perdura en los días de hoy. Sigan con este deporte que es muy maravilloso, sobre todo en este club que da muchas posibilidades, partidos de mayores, que mirando se aprende mucho. Ya lo han visto acá en el club, va a vivir acá, ya sé cómo va a ser. Pero bueno, en realidad la elección creo que va a ser. Él haga deporte, yo voy a ser un padre feliz. Un premio al esfuerzo, a lo van a ir a entrenar, a los peritos de todo el equipo que se llega al gole. El que lo hace, bueno, es el que tuvo la suerte, el que le quedó la bocha ahí justo para meterlo. Con Cachito, con López, con Colón, con Colón, con Chao, infinidad de jugadores, Santi Capurro. Que no me quiero olvidar, el que fue mi ídolo, que fue Sito de Garrapa y López. ¡Gracias! ¡Gracias!